Respir Del Coz Hola Ahora si Últimamente me está fallando un montón el coso de streamman No se que onda Se me viene cortando como 4 días seguidos ya Siempre, siempre se me corta a la misma hora Bueno, mientras vuelve la gente Voy a ir a buscar algo de comer porque tengo un hambre Ya vengo ¡Hola! ¡Aló! ¡Oh, qué hambre! ¿Ya estamos? ¿Se te cortó el otro stream? Sí, se me cortó ¡Aperda un momento! ¿Es que tengo un hambre? ¿Está rico el sandwich? ¿Cómo te tengo que dar un sandwich? Gracias por el provecho? Gracias por el provecho ¿Qué es la bestia que se escondía en las tinieblas? No la volvimos a ver A ver, ¿cómo andamos? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Están re joyas, amigos! ¡Están re joyas todos! Últimamente Ted y Dolores discuten por cualquier cosa La pelea carolada de hoy es sobre quién debería vaciar el cubo de la esquina Ambos juran que no es su turno Alguien tiene que seguir hacerlo ¿Pero quién? Obviamente Dolores Porque es mujer Tiene que hacer las cosas Los deberes de la casa A ver Inanición Y deshidratación Y deshidratación Ok Inanición, deshidratación Entonces ambos se resbalaron Y en resumen Tuvimos mucho que limpiar Algunas cosas no se pudieron salvar ¡No! ¡Espilearon caca por todos lados! ¡Ah! Tiraron caca por todos lados El mapa está hecho mierda Porque tiraron caca encima del mapa Amigo ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No me la conté, Iner! Por muchos ruidos que hiciera Ted La robusta maleta está casi sonorizada Y Timmy por fin pudo descansar bien toda la noche ¡No! Amigo Se metió entre la maleta para dormir ¡No! ¡Sacado! ¡Timmy! Timmy puede salir Timmy puede salir de excursión Timmy puede salir de excursión Ahora que sí Pero mandamos al Timmy Vamos a mandar a Timmy de expedición Con la maleta Dale Pero no sé Que la maleta le da como Que puede traer más cosas Buscábamos como locos Algo con lo que apastaba Ese bicho peludo Pero se fumó Y al parecer también Con una de nuestras latas La pregunta es ¿Cómo es posible que escupiese El dicho El dichoso bicho En uno de los agujeros tan pequeños? No sé Un bicho se lleva una lata de comida Es lo único que sabemos Nos recagó Hasta que darle de comer Y tomar Y eso es todo Bueno lo mandamos con la maleta Y con la máscara de gas Que vaya bien ¿No? Solo sirve para llevar más cosas Ah entonces si sirve para llevar más cosas Con la máscara no más La maleta y la máscara Voy a probar suerte Si no me trae más cosas Con la maleta Y con la maleta No lo llevo más con la maleta Y listo Ok Let's fucking go Andan joya Andan joya Se la vangan Un amen por el ded Y por la guerra de bits Y es que gracias a eso Nuestra animo está comiendo Cara decepcionada Me comí alto sándwich Man Me comí alto sándwich Gracias Luminox Perdón me fui a recibir una ambulancia ¿De qué me perdí? Man ¿Estás trabajando? Hola preciosa Hola Nata Bienvenida Hoy vino vernos un joven Nos contó que su valiente gemela Desapareció Mientras espiaba un campamento Bandido cercano Mandamos a la gorda A la expedición Cree que su hermana Puede ser descubierta Que podrían retenerla En ese campamento Mandamos a la gorda A ayudar A la gordita hermosa La mandamos A ayudar al bandido Sí Man Vamos a mandarla Dale que vaya Que vaya Mira vos Estás en el día De tu edad Pog Veinticinco Veinticinco Bueno esto hay que Quedarles de tomar Y Si estoy trabajando Soy seguridad En una clínica Ah Ok Uuuu El juego Estaba con la ayuda De un grupo De supervivientes Armados y muy majos Lo que hicimos a la chica Le lanzamos un arma Y nos enfrentamos A los bandidos De la salida Los gilémenos Alegraban de reunirse Pero parecían confusos El líder De los bandidos No sería en realidad Su padre Este mundo loco Es un pañuelo De todas formas Estaba muy agradecido Y prometieron Que volverían a vernos Vamos papá Para algo sirvió Para algo sirvió Mary Jane Ok 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 Si Si el mapa Estaba Estaba Marcado Marcado Con caca No Porque se les cayó Caca Encima del mapa Y el mapa Está naranja Y la caca Es de color naranja Significa que Mary Jane Está toda así Toda llena De caca Encima Man Tiene manchas Naranjas Iguales A las del mapa Mío ¿Tiene caca Encima Mary Jane Estos dos Hay que darles De comer Y esta Esta joya No era caca Era sopa Pillamos a Mary Jane Escapándose Durante la noche Dolores se puso Hecho una furia Cuando Mary Jane Le dijo que se iba A una cita Con un bandido Mary Jane Nos ha pedido Que le dejamos Mandarle una nota A su cita Para escuparse Por no aparecer Le dejamos mandar La nota Así de nuevo A ver que pasa Día 27 Estoy medio Haciendo speedrun Para ver que pasa ¿Viste? Estoy re Re en esa Tres horas de lágrimas Ruegos, súplicas Y más lágrimas Dolores se dio Mary Jane Le escribió una nota Al bandido Le dibujó corazones Con sopa de tomate Y se marchó Para dejarla Volvió Y fue a la decepcionada Por lo visto El chico Lo devoró Un mapache Mutante Mientras la esperaba La otra noche Mary Jane Me dijo Que es mejor Dice que es mejor Así Es evidente Que valía Más como comida Para mapaches Que como novio Ay La Mary Jane Está Woo She Mejor novia Desiratación Ya entiendo Por qué quieren Que la deje Morir de hambre Sheesh Justo invitada De nuestra sesión De club de lectura Sobre el único libro Que todos habíamos leído El instint telefónico Fuimos interrumpidos Por unos rápidos Bopes de la trapilla Resultó ser un grupo De supervivientes Como nosotros Pero ellos estaban Muchísimo peor Así que suplicaron Que les diésemos Agua, comida O medicinas De las que pudiésemos Prescindir Le damos comida Le voy a dar comida Que me queda todavía Ahí está Nuestros visitantes Ni siquiera podían encontrar Las palabras adecuadas Para entender Bla, bla, bla Sí, que están re agradecidos Muy bien, muy bien Está todo bien Está todo bien Ahí está No hay que darle nada No hay que darle nada Y este hay que darle de comer Tuki No visitó Con un versete De aspecto sordio Que lleva de su hombro Una bolsa igual desaliñada Dale Dale El gatito No, pero no nos queda Mucha comida No, mejor no No, no Mejor no Que no nos queda Mucha comida El gatito, ¿no? El gato, ¿no? Che, ¿qué onda con Timmy? Se remurió, ¿no? Por favor, Timmy Volvé Volvé, volvé No, volvió, volvió No No volvió Timmy Ok, hay que darles de tomar No puedo hacer nada de acá Pero igual creo que Ni en pedo igual No haría ninguno de los dos truques Ey, Lana, gracias por el tier 1 Papurri Bienvenido a suscriptores Volvé, Timmy Volvé, Timmy Por favor Por favor Esto hay que darle de comer Esto hay que darle de comer Y nada más Dolores no ha estado muy hablable últimamente Deberíamos preguntarle si todo va bien Dale Dale, Timmy Volvé 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 Por favor Por favor Por favor Bien Volvió Timmy Ey, yo Gracias, botón ya Volvió Timmy Y volvió con la máscara intacta de nuevo Adkins Adkins Twitch Muchísimas gracias por tu premio Bienvenido a suscriptores Oh, shit Para ver qué trajo Timmy Que no me fijé Trajo dos aguas Dos sopas Un hacha Y la maleta No Bueno Se fue la maleta Pero trajo dos aguas Oh, man, no se le hacía No Es good Timmy es good, amigo Que hable de tomar Y esta hay que hable de comer Como te quiero, Timmy Ok Tomar y comer Como te quiero, Timmy Ok Aquí no mandamos a nadie por ahora Por ahora no mandamos a nadie Está todo bien Nuestra última expedición Ha traído noticias De un vehículo Aparcado al final de la calle Desde luego parece único Pero nunca nos hemos acercado Lo suficiente Como para evaluar los detalles Estamos casi seguros De que se trata De una trampa de bandidos Crecer y vamos a enviar A alguien para comprobarlo Claramente Vamos a enviar a Miri Jane A ver Un descubrimiento asombroso Es un camión De los helados sucios Los bordes están un poco Chamuscados Y le faltan las ruedas De otras partes cruciales Pero los asientos Son bastante cómodos ¿No sería genial Conducirlo y dejar atrás Este infierno radioactivo? Oh A ver A este Hay Qué bully que es con Miri Jane A ver A ver Yo nomás sigo Sigo Los requerimientos De mi gente Mi gente quiere Que torture a Miri Jane La voy a torturar ¿Qué es esta cosa De acá abajo? Oh Miren Esto es la primera Es que aparece Este dibujo De Como del camión Que está en Oh Mandamos a Alguien Mandamos a Alguien A expedición Mañana Chicos Mandamos a Miri Jane Yo le diríamos Mandar a Miri Jane Porque Miri Jane Es como que Cuando se va Como que Cuando se pone Meo histerica Se va de todas maneras Así que Vamos a mandarla Bro Bro Hey Kirby Gracias por suscribirte Con tier 2 Que verga Hey Otro tier 2 Más o poquísimo Muchísimas gracias Kirby Por suscribirte Con nivel 2 Chuchu El tren del hype Chuchu 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 El tren del hype Se re emocionaba Tres del hype Chuchu Ok Esquivo Esquivo No Momo Art Gracias por regalar Una suscripción A Oku Jenny Oku Jenny Hace Muy lindo Fanarts Deshidratación 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 Ok Estos dos Hay que darle de tomar Y este también Hay que darle de tomar Uy Van a gastar Casi una botella Entera Y mandamos a Mary Jane Con una lata De sopa ¿No? Con una lata De sopa Esquivo Ok la mando Sin nada La mando Sin nada La mando Sin nada Che pero Ustedes son Crueles Eh Tipo Mandar No ¿Qué? ¿Por qué Se murió? Ted Lleva enfermo Mucho tiempo Ya no le quedas Fuerzas Para luchar No Uh Mateo Curar a Dolores Antes de perder Mami Voy a perder la partida Si no Curo a Dolores Amigo No Se murió Ted Todo por no bañarlos Amigo Tenía que haber bañarlos Tenía que haberlos bañado Como prometieron Los gemelos Volvieron en busca de ayuda Por lo visto Su grupo ha crecido demasiado Y se ha quedado sin espacio Así que pretenden Levantar un campamento cerca Le vendría de lujo Alguien Manitas y alguna buena hacha Para construirlo ¿Debíamos enviar a alguien Para ayudar? I don't know Me Yo siento que me van a cagar El hacha Si acepto Acepto Bueno dale Es otro final Dice Bueno acepto Dale Nos llevamos Varias astillas De regalo Pero terminamos Nuestra parte Hasta nos pareció divertido Era como volver a construir Una casita En el jardín Ok No cures A Mary Jane Te servirá Y de paso Te quiero Igual no tengo nada Para curar a Mary Jane Y además se fue Gracias a Simón Orozco Por los invitados Re perdidos Estás igual Tipo Mary Jane No está Y además no tengo nada Para curar Por favor Sobreviví Un par de días más Dolores Un par de días más Sobreviví Por favor Por favor Dolores Bien Dolores Bien Dale que un par de días más Sea así Para las apuestas El desconocido El desconocido parecía triste Pero eso no era Asunto nuestro Eh sí Igual no tenía nada Que hacer ahí Este hay que darle De comer Y está nada Timmy Timmy sigue en el rico Mirándolo así ¿Le pasará algo? No estaría más De preguntarle Dale Dale Dolores Carreame Carreame la partida Dolores Bien Otro día más Que sorrido Dolores De fucking go Timmy está mucho mejor Muy bien Le hablamos a Timmy Está perfecta joya Hay que darle De tomar a Dolores Lo que usted quiera Reina Ofrecen un mapa Por una escopeta ¿Lo cambiamos? Un mapa Por una escopeta Nada Dolores Aguantá Dolores ¿No? Nada Che que vuelva Mary Jane Con cosas man Que vuelva Mary Jane Con cosas man Aguantá Dolores Dos días más Aguantate Dos días más Aguantate Let's fucking go Dolores Let's fucking go A pesar de Encomiable esfuerzo Y la valentía De las niñas Para recorrerse Así el giormo Por desgracia No tenían nada Así Nada interesante Para nosotros No nos vendrían mal Más provisiones Hemos echado cuentas Y no nos cuadra Hora de tomar medidas Sabemos que un profesor Logró rescatar A un pequeño grupo De niños Y se los llevó A un edificio cercano Donde ahora Permanece a salvo Relativamente Podríamos tomar prestado Todo lo que tengan De hecho Más que podríamos Yo diría que deberíamos ¿No? Sí Vamos Dolores Aguantá Aguantá Dolores Mierda Un poquito más Ok Se fue Se fue Timmy Yo creo Puede que te damos Más provisiones Pero por alguna razón No sentimos fatal Intentaremos No volver a sacar El tema jamás No Cuatro latas De sopa La seda está Haciendo que Timmy Perdíse la cabeza Se ha escapado Para buscar agua Y dudamos que vuelva No teme Pero se la iré a tomar Dolores Aguanta más Un poquito más Un poquito más Dolores Dolores Oh Dios Me dejé Y estoy aguantando Man ¿Qué trajo? Trajo Una sopa Dos aguas Una sopa Y dos aguas Man Trae pura mierda Pero está bien Hay que darle De comer Y hasta hay que No darle nada Man Tengo un montón De comida de vuelta Bien Se pudo Mierda Se pudo Dolores Se pudo Aguantamos 40 días A ver Habían votado Mitá y mitad Let's fucking go Si se pudo Ayer mientras jugamos A las charlas Nos enteramos Que Mary Jane No sabe letrar De soxirribonucleito De soxirribonucleito Cleo Y Cleotido Cleotido Lo que ha decepcionado Sobre manera Dolores Hiciste que Mary Jane Tiene que asistir A clases particulares En casa Bueno En el refugio Dale Man aguantó Lo justísimo Aguantó Lo justísimo Justo Literalmente Dolores Estaba esperando Para morirse Para ganar La apuesta Amigo Porque se murió Justo Al día Después Aguantó Justo Aguantó Justo Día 41 Man Justo Justo Man Let's Fucking go Que grande Dolores Muy bien Bueno Duramos 40 días Igual Una miseria Che Una miseria Una partida más Y me voy a la miércoles No más porque estoy Re enviciada Amigo O vemos unos momardos O me voy y listo Nah Me voy y listo Me voy y listo Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy a la mierda Porque si ya tengo hambre Amigo Tengo un hambre El hambre no me deja pensar No me deja pensar Correctamente Me voy a la mierda No 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 me voy a la mierda